Música ¡Bajabundo! ¡Bajabundo! Yo estaba en un vacilón Yo estaba en un vacilón ¡Oh, Dios! Cuando más me divertía Yo empezaba a vacilar Stop, 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 stop No sé de dónde uno tiene el cuñado Rodea la envidia y también la hipocresía Tienes todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro Porque ahora estás arriba Era lo que él no sabe y no me decía ¡Todo el mundo está en la buena! ¡Chuta, chuta! ¡Chuta! ¡Chuta, chuta! ¡Todo el mundo está en la buena! ¡Pero hay la mala! ¡Pero hay la mala! ¡Hum! ¡Pazula! Las botas en arriba las moví prendidas con todo el mundo encima Video y fotos me tiraban con la copa en mano todito brindando De repente una voz me decía, está bien hijo mío que están celebrando Que yo veo aquí todo el mundo en alta pero Por dentro sé que tú estás llorando Querías dinero y fama, pues aquí tenés Esta gente está solo cuando les conviene Los pan y las mujeres se miran cuando se acabe El dinero va y viene pero el tiempo nadie sabe Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh Dios Cuando más me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde andamos, vine el cuñado Te rodea la envidia y también la hipocresía Tiene todos los ojos puestos encima Todo el mundo te acerco Todo el mundo te acerco Todo el mundo te acerco Petiti Petiti No Cuando no se en hoy amanito Ni las moscas quieren estar al lado tuyo Lo único que se puede es el barbúgues que hay arriba No 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 I I I I I I I Llévate de mí J-Cos Shadow Towers From Miami Carbent Iber Music La familia Directamente desde El nombre del padre Del hijo Y del espíritu santo Este es el pasareno Este es el aconsejo bueno Así no mires también No, 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 no Dale la mano a caído Y si acaso bien malo a sido Dale la mano también En fait si tu sues les rides Calop, calop ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Wouhou ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!